Música 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 Marcela, la tigresa Cunha, te vimos entrenar, Marcela, y bueno, supongo que muy contenta por ser la primera profesional argentina. Sí, la verdad que estoy muy contenta y muy orgullosa por poder ser la primera profesional argentina, y bueno, gracias a Dios ya puedo pelear acá en la Argentina, y bueno, tengo propuestas muy de seguida, gracias a Dios. Bueno, recordamos, ¿en qué categoría? Ahora estoy en Pluma, anteriormente cuando había salido del país para pelear dos veces por el título mundial, peleé en categoría Welter, y bueno, ahora estoy en mi categoría, ya que este es mi peso corporal, y bueno, me siento muy cómoda en esta categoría, y pienso seguir haciendo la carrera de boxeo femenino en Pluma. Recordamos, Formoseña, ¿de qué edad? Soy Formoseña, tengo 24 años, y bueno, si Dios quiere, el 2 de junio vamos a estar en Formosa, haciendo una pelea contra una colombiana, el cual es uno de mis máximos sueños por realizar, pelear en Formosa. Recordamos que también, antes del boxeo, artista marcial, ¿recordamos de qué deporte? Sí, a partir de los 7 años yo empecé haciendo full contact, con mi profesor, que ahora es mi actual marido, y es mi técnico también en boxeo, a los 12 años fui cinturón negro, a los 14 campeón sudamericano, y bueno, ahora también tengo el título sudamericano, pero como ahora hago boxeo, por el momento lo tengo archivado, y bueno, creo que es más rentable ahora el boxeo femenino, por eso también me gusta muchísimo. En kickboxing hiciste, ¿no es cierto?, varias defensas también. Sí, hice 16 defensas, y 14 por knockout, un empate y uno ganado por puntos, ese es mi récord en full contact. Y bueno, y en el boxeo, con Christy Martin y la holandesa Rister, realmente un buen currículum. Sí, la verdad que con ellas dos he tenido grandes posibilidades, el cual, bueno, gracias por motivos de la vida, o a lo mejor por falta de experiencia, no lo pude obtener el título mundial, pero con ellas me dejaron gran experiencia, el cual, gracias a Dios, hoy soy reconocida profesionalmente en la Argentina por haber combatido por dos títulos mundiales anteriormente. Nos decías en la otra nota, ¿cuál era tu golpe favorito? El recto de derecha, bueno, hay técnicos y hay periodistas también que dicen que mi mejor golpe también es el recto de derecha. En el boxeo, ¿has ganado muchas peleas por knockout? No, en el boxeo tengo peleas, pero no clasificadas, pero bueno, no he ganado ninguno por knockout todavía. He tenido, mi récord es muy pobre hasta ahora, son dos peleas perdidas, una ganada y bueno, una por realizar, que seguramente va a ser que voy a ganar, pero todavía no sé si voy a ganar por knockout o por puntos. También me decías en la otra nota que aspirás al título mundial de esta conocida chica, ¿cómo es que se llama? La chica que estuvo en Playboy. Sí, se llama Mia Senjón, es una de las campeonas de mi categoría. Como en el boxeo masculino hay varias asociaciones de boxeo, en el femenino también los hay. Y bueno, Mia Senjón es una campeona de una asociación de las tantas, después también está Dedrick Ogarti, Laura Serrano, de distintas asociaciones, todas son campeonas mundiales y bueno, espero algún día nuevamente poder tener la oportunidad de pelear un título mundial, que creo que va a ser muy pronto porque bueno, ya hemos tenido conversaciones y bueno, en los próximos meses posiblemente pelee por un título mundial. ¿Se le puede ganar a ella? ¿Le podés ganar? ¿A Mia Senjón? Sí, yo estoy segura que la gano, es más, con anterioridad han estado otro empresario tratando de hacerme la pelea con ella, pero bueno, en Estados Unidos siempre rechazaron pelear conmigo. ¿Cómo harías para ganarle? Obviamente se la vio acá boxear, ¿no es cierto? ¿Cómo le harías para ganar? Porque es muy rápida, ¿no es cierto? Muy fuerte. Es, la ventaja que tiene ella es que es alta y que tiene los brazos largos, pero bueno, como me habrás visto entrenar, hemos estado entrenando y he estado aprendiendo las dos clases de boxeo, uno es tirar en largo y otro acortar la distancia y tirar muchas manos, es así como pienso ganarle a Mia Senjón, acortar la distancia y tirar muchísimas manos. ¿Te ves campeona mundial, me parece, en algún futuro? ¿No te ves con el cinturón puesto, me parece, Jack? ¿Tenés mucha fe, te veo? Sí, me tengo mucha fe, es más, estamos trabajando para ser campeona mundial y hasta no tener el título mundial no voy a parar. Bueno, qué bueno, bueno, así que campeona mundial, esperemos muy pronto, con los pasos previos y bueno, ¿por qué no también? ¿Estás esperando alguna desafiante en tu deporte de arte marciales también? Sí, si se llega a realizar, lo aceptaré y pelearé por el título y bueno, estoy segura que voy a ganar y que lo voy a tener otra vez a título sudamericano en casa, pero bueno. La diferencia que el boxeo es rentado, en cambio, este arte marcial es amaterno, ¿cierto? Es también profesional, por eso sí, pero muy poco rentado, económicamente no es muy rentable, o sea, se gana poco. Está bien, y en cuanto al boxeo vos, digamos, ¿qué plata pensás ganar o qué aspirás económicamente? Bueno, la Argentina es muy, recién está dando los primeros pasos en la Argentina, la verdad que todavía las bolsas son muy pequeñas, pero bueno, con el correr del tiempo y con el correr de nuevos empresarios, estoy seguro que la bolsa va a llegar a ser igual que el de un boxeador argentino. Bueno, esperemos entonces que cuando seas campeón mundial te podamos hacer más notas, muchas notas, obviamente seguiremos tus pasos. Lo último que te pido, con el micrófono en la mano, si le mandás un saludo a los televidentes de Electron. Bueno, les mando un saludo muy especial a todos los televidentes de Electron y espero que vean la pelea por TIC el 2 de junio, que va a ser en Formosa y bueno, les aseguro que que voy a dar un buen espectáculo y que voy a ganar. Chao.